Sí, sí, no es troleo, no es clickbait. Esto que veis ahí, creo que lo veréis mejor en esta pantalla. El unicornio. Esto es un P85 Plus de noviembre o diciembre de 2014. ¿Qué significa eso? Os recuerdo que en noviembre de 2014 Tesla presentó sus nuevas versiones de los Model S con motores Dual Drive, presentó por lo tanto el P85D y bueno pues aquí estoy yo. Por lo tanto la versión más exclusiva del Tesla Model S por aquel entonces que era este que tenemos aquí, el P85 Plus, pasaba la historia, dejaba de fabricarse y iban a sustituirlo por el P85D. La diferencia principal está en que el P85 Plus es tracción trasera y el P85D tracción a las cuatro ruedas. El P85 Plus tiene 422 caballos, todos juntos empujando en el eje trasero, una delicia para quien le guste la conducción deportiva, incluso para quien puede meterse en circuitos, maravilloso, todo atrás. Y además la versión Plus se diferencia, además de por algunos retoques estéticos, porque la potencia es la misma que la de un P85, 422 caballos, pero además de una serie de retoques estéticos que venían de serie en el P85 Plus, además tiene una suspensión distinta y unas barras estabilizadoras en la suspensión. Y bueno pues esto, a ver, unidades del P85 Plus hay unas cuantas por el mundo porque se estuvo fabricando durante un año, no, durante dos años más o menos, dos años y algo, dos años. ¿Por qué hace de esta unidad una cosa tan limitada, tan exclusiva? Porque la llamo el unicornio, porque los unicornios son animales que no existen, ¿no? Cuando algo es súper raro de encontrar o casi inexistente se dice que es un unicornio, de ahí la bromita del vídeo. Bueno pues porque también en noviembre, además de lanzar las versiones Dual Drive, también introdujo en Tesla el Autopilot en sus coches. Hasta noviembre de 2014 no existía el Autopilot, es lo que le pasa a mi Model S85 que es de mayo de 2014, ni es Dual Drive, ni tiene Autopilot. Este P85 Plus es de las últimas unidades fabricadas con tracción trasera, 422 caballo, barra estabilizadora, etcétera, P85 Plus, pero además de los primeros con Autopilot. Tiene los sensores, el equipamiento, el hardware del Autopilot 1.0 y eso es lo que lo hace tan único y tan exclusivo. Un P85 Plus lo podréis encontrar fácilmente, pero un P85 Plus con Autopilot es una joyita. Bueno, ¿y qué hago yo con este unicornio, con este P85 Plus con Autopilot? Bueno, pues no es mío, este coche pertenece a Evan Motors. Lo compró originalmente en Noruega y lo tuvo en España durante un tiempo, lo que pasa que cuando quisieron venderlo no encontraron comprador. Este coche ha estado anunciado en Autoscout durante varios meses y no ha habido manera de encontrarle comprador. Yo entiendo el porqué. Este coche tiene un valor de mercado todavía muy alto, no recuerdo por cuánto estaba anunciado, pero mis estimaciones, basándome en qué precio tiene el mercado de segunda mano en Noruega ahora mismo y a ese precio de mercado de Noruega, añadiendole el IVA y los aranceles, que es lo que te cobran en España por matricularlo al importarlo de Noruega, se pone en 80 y muchos mil euros, probablemente cerca de 90, si no en 90, por este vehículo. Entonces, claro, yo puedo imaginarme que quien tenga 90 mil euros y quiera comprarse un Tesla Model S, salvo que esté especialmente interesado en que sea tracción trasera, que tenga mucha potencia, vamos, que sea un P85 Plus. Es probable que prefiera una versión nueva, si bien con menos batería y menos accesorios. Puede ser, hay gente que prefiere el coche nuevo y a cambio sacrifica potencia, accesorios, extras, opciones, etcétera. Y luego hay gente que opina que no, que mejor uno con dos o tres años, pero bien equipado al alto de gama. Bueno, para opiniones, colores. El caso es que lo han intentado vender durante varios meses, en España no encontraban un comprador. Así que el coche vuelve a Noruega y mi tarea ahora es, en el mercado noruego, intentar venderlo y darle salida. Así que por eso tengo aquí el unicornio, el P85 Plus, en mis manos. A ver si hay suerte con la venta en Noruega y puedo echarle un cable a mis amigos de VanMotors. Yep, cambio de coche para seguir el vídeo. Este es el BMW de mi mujer y esto de aquí son las ruedas de invierno, ¿vale? Le he cambiado las ruedas porque luego os podéis preguntar qué es eso, tal cual, qué haces en otro coche. Ahí está, ahí tenéis la respuesta. Este vídeo es un poco commercial, anuncios. Como decía en el título del vídeo, además de un icono que os estaba enseñando, también hay un Tesla Model S70D de 2015 en venta y ese es el de mi colega Marcelo. De hecho, los que sois asiduos del canal, conocéis su coche. Ya me habéis visto conducirlo probando el autopilot en autopista, en carreteras pequeñas. Me habéis visto aparcar con el autopilot con él, intentar meterlo en el garaje con la función Salmon. Habéis visto vídeos de la suspensión neumática, de su techo panorámico de cristal, de los asientos para niños en el maletero, etc. Ya lo habéis visto entero, de arriba a abajo. Bueno, pues que sepáis que ese coche está en venta y además está en España. Esto es otra conexión Noruega-España de estas de Tesla rara, a través de mi colega Marcelo esta vez. Y esto es al revés. El coche está en Noruega siempre, es de Marcelo. Ahora se va a España, se va a instalar allí, se va a mudar. Lo quiere vender porque necesita cash, cash para instalarse allí y montar su negocio. Así que bueno, pues os dejo aquí el enlace al anuncio y os resumo. Y os voy diciendo que cuesta 76.000 euros, bastante más barato que el unicornio, porque claro, no es un unicornio. Y que está hasta arriba de equipamiento. Lo que os he mencionado de los vídeos, ya sabéis, los extras, la suspensión, el techo panorámico de cristal, los asientos para niños en el maletero. Además está todo de cuero, tiene Autopilot, Premium Package... Tiene un montón de cosas, no me lo sé en memoria. Pero bueno, cochazo, equipado hasta arriba, llantas de 21 pulgadas, un caramelito. Y nada, allí lo tiene, lo quiere vender. Tuvo bastante gente interesada, lo bajó a España porque uno que lo quería ya, ya, y al final se la ha echado para atrás. Típico, esas cosas que nos pasan a los que vendemos coches y te dan unos dolores de cabeza de la leche. Pero bueno, chicos, buen coche, bien cuidado. Marcelo es de los típicos frikis que jamás lo meten en un lavacoche de estos porque te microrraya la pintura y la laca queda, no sé qué. Lo lavas siempre a mano, no sé qué. Muy bien cuidado. Tiene muy pocos kilómetros, 34.000 era, creo, lo que ponía en el anuncio de Autoscout. En fin, curioseado ahora ir en el anuncio y veréis todos los detalles. Y nada, suerte, Marcelo. A ver si con esta Publi te llaman más. Y luego ya lo del sobre con los mil pavos que hablamos. Ya, ya lo. Bueno, pues poco más. No os voy a enseñar cosas del Autopilot ni del coche porque, de hecho, ya en mi canal hay vídeos de este coche. Por ejemplo, cuando estuve probando la función Summon, ya sabéis que es desde el teléfono móvil mover tu vehículo y de forma que aparque él solo dentro de un garajo de una plaza estrecha. Hay vídeos de esto en mi canal con este mismo coche cuando hace unos meses estuvo en Noruega y lo compramos. Así que no, no. En este vídeo no os voy a enseñar más detalles. Ya conocéis bien Tesla Model S, ya os he hablado en otras ocasiones de los P85 Plus, ya os he enseñado el Autopilot y ha salido este mismo coche en vídeos. Así que solo me queda despedirme diciéndoos, como siempre, pásate a lo eléctrico. ¡Ajujú! ¡Ajujú! ¡Gracias!